Hola amigos, al igual que en GTA Online, en GTA V se puede conseguir dinero robando tiendas de ropa a Monatium o Barbería. Vamos a ver algunos ejemplos. Las tiendas de ropa que se pueden comprar son de gama baja. No se puede comprar, no se puede robar en la T gama alta porque en la T gama alta no hay caja legisladora. Ya, ya está, ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Podemos atacar la puerta con el coche o con un amor. O con... Ando... Ando, pero es que me quitaron la par. Bueno, a ver si funciona con la pistola eléctrica. Vamos a atacar el cuerpo mejor con... Vamos a atacar la puerta mejor con nosotros. Vamos a atacar la puerta. Pero es que con... La pistola eléctrica creo que no se puede. Vamos a atacar la pistola eléctrica. Vamos a atacar la puerta. y ya tengo la pistola para robar para poder abrir la caja de hitladura y como compre lo de donto eso pues puedo llamar al taxi para que me venga a recoger y asintar también voy a comprarlo hey, can I get a cab? no problem, a driver is on the way, appreciate it ¡Suscríbete al canal! Porque puedo coger los taxis, porque así en el viaje no me cuesta nada con esa propiedad que compre. No vale nada. Mira, ahora podemos lo ver. Anda, ya se me ha gastado. Ya se me ha gastado. Mejor vamos a robar una mona de ti. Y así compro pistola antes. A ver, vamos a dar un corte. Ah, me mataron. Bueno, pues voy a a mona de ti. Mejor para comprar. Para comprar una, para comprar un, 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 una pistola, una, una, una poca. Ay, cago. Yendo para la tienda de ropa, así decía que vaya una mona. Bien. 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 ¡Gracias! Ya hemos llegado, atacamos la puerta con nuestro cuerpo, con alguna pistola, y ahora, sacamos la pistola, no, no haremos a cambiar el Mac, pero, pero primero vamos a comprar el bar. Ya. Bien, no me he cogido a Paul. Bien, no me he cogido. La otra caja. Porque no sé dónde estaba ese. A lo mejor lo he cogido, pero no sé. Era ya más atrás. No he tenido que ir a ninguna. Bien. Por ahora. Vamos a la tienda. Bien. 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 que no se pierde, no perdemos a la policía, podemos robarlo solo cuando vuelvan a abrir. Bueno, pues podemos robar ropa de gama media y baja y amunakim y barbería, pero solo una vez, no como en el online que puede ser ilimitadamente. Pero hay muchas tiendas, así que podemos robar una y después otra y después volver a la misma que ya estará abierta. Bueno, si os ha gustado el video, comentar y darle a me gusta y si queréis más videos como este o parecidos a este, suscribir. Adiós.